Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la inquietud. Esta es una incertidumbre previa a la ansiedad, falta de, digamos, de inquietud, desasosiego y agitación que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre y comuníquese a mi correo hcoral arroba y escríbame a YouTube, o sea, se comunica por YouTube para, digamos, enviarle el protocolo o medicamento homeopático a la ciudad del país donde usted se encuentra. No se olvide de ubicarme el video que vio para ubicarme con sus síntomas. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali y Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la inquietud, este es un estado en el cual sobresale la falta de sosiego y tranquilidad. Se produce como una respuesta del organismo ante preocupaciones provocadas por problemas de salud familiares, escolares, laborales, económicos o bien ante situaciones que ponen en riesgo la seguridad personal. La persona inquieta muestra desasosiego en espera de la dificultad o desgracia. Así se ve, digamos, así se ha retraído. Y hay unos signos y síntomas de la inquietud que hay aislamiento en muchas personas. Hay alejamiento social, dificultad en las relaciones, dificultad para pensar, dificultad para tomar las decisiones. Otros presentan dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor en las articulaciones, estreñimiento, miedo al futuro, problemas con el alcohol y pérdida de interés en las actividades. Para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la inquietud son anacardium orientalis, chamomilla, ignatia amara, cincum metalicum, arsenicum album, taréntula hispana y causticum. Y hay unos medicamentos complementarios que individualmente algunos pacientes necesitan unos y otros otros que podría ser. Por ejemplo, la fórmula ansiedad K. La fórmula elícid metasofrológico que trata nervios, angustia, ansiedad, depresión, temores, miedos. Muy importante. Otros requieren la fórmula depresión K. Otros la fórmula sudoración excesiva K. O la fórmula calor K. La fórmula fatiga, la fórmula disnea cuando hay dificultad respiratoria. La fórmula palpitaciones fuertes, la fórmula insomnio, la fórmula temblores y la fórmula agitación. Y los 21 antimiasmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente, me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la transporta a su cerebro, a todos sus órganos, desde las uñas hasta los pies. O sea, renovando y regenerando todas las células de su cuerpo, inclusive embelleciendo y regenerando, embelleciendo la piel de su cara y regenerando todas las células de su cuerpo. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliar, se lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Es totalmente gratis. Al afiliarlo, le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la inquietud que puede presentarse por incertidumbre, por efectos secundarios de medicamentos, por consumo de drogas o marihuana, por trastornos psicológicos, por nerviosismo, por aparición de alguna enfermedad, por impaciencia, por enfermedad de Parkinson, estrés y intoxicación por plomo. Y hay unas pruebas y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. Las personalidades en la homeopatía, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hiriodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeopatas. El de mi yo médico, mi yo diabético, primera edición. Y mi yo médico, mi yo diabético, segunda edición, tomo uno y tomo dos, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos y las dos se sale de sus. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone Hernando Coral Rosero y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchos países del mundo. Buen día. Gracias.